Linson, bienvenido a París. Bienvenido a París. ¿Por qué ha optado por el proyecto parisino? Hay objetivos muy importantes y objetivos que, bueno, que decidí marcar en mi vida y poder afrontarlos, más allá de la linda y hermosa ciudad que es, he tenido la confianza de este presidente, de esta sociedad y, bueno, ese proyecto me ha tirado para este país. ¿Se encontrará aquí con gente que ya conoce, como Salvatore Siguiru, Javier Pastore o Ezequiel Lavezzi? ¿Su presencia aquí ha influido en su decisión? Seguramente, digamos, he pensado en ellos, sí, por el hecho de que, bueno, de que he tenido la experiencia de poder haber formado parte de clubes anteriores con ellos y, bueno, pensaba y sabía que, por el tipo de personas que son, podía tener un apoyo de parte de ellos muy linda. Y, bueno, pero, más allá de eso, uno, sinceramente, cree en el proyecto, cree en las ambiciones que tiene este club y esta sociedad, el presidente y todas las personas que trabajan para París. Y, bueno, eso fue lo que me ha dado, más allá de conocimiento con estos compañeros, lo que me ha dado la posibilidad, digamos, y la firmeza para venir a este club. ¿Cómo explique usted que Uruguay, un país de menos de 4 millones de habitantes, sea una verdadera escuela de grandes futuras? ¿Cómo explique usted que Uruguay, con menos de 4 millones de habitantes, sea una tan grande escuela de goleadores? Sí, eso es una particularidad que tiene nuestro país, el hecho de, bueno, de sacar muchos jugadores, muchos delanteros también. Uno se pregunta muchas veces cómo hace Uruguay para hacer una selección competitiva a nivel mundial y haber ganado lo que ha ganado en la historia del fútbol. Pero uno que vive en ese país, uno que forma parte de ese país, lo que puede decir es que nuestra cultura es una cultura muy futbolera, es una cultura muy rica de, bueno, de ambiciones deportivas. Y eso, para nosotros, es una cosa muy importante en el momento de, bueno, de enfrentar nuestra niñez, porque te lleva mucho al deporte, te lleva mucho a, bueno, a hacer muchos sacrificios para poder llegar, porque seguramente las reservas económicas no son, no son las más grandes, y bueno, y a veces las necesidades te llevan también a crecer y a madurar mucho como ser humano. A menudo se le presenta a usted como un serial goleador, un goleador en serie. ¿Cuáles serían sus características como jugador, como delantero? No, un delantero, bueno, con mucha, con mucha entrega, con mucha, me gusta jugar mucho, digamos, con la libertad de movimiento, poder moverme tranquilamente en el centro del ataque y, bueno, y un delantero que siempre tiene muchas ganas de ganar y de ayudar a su equipo. Eso es que es lo que me lleva, bueno, a participar mucho a veces en la parte defensiva del equipo que me toca jugar. Así que son las pocas características que puedo tener como delantero y goleador. ¿Vas a descubrir aquí en Francia un nuevo campeonato? ¿Qué le inspira la liga francesa? Es un fútbol, seguramente, que tengo que descubrir. Es un fútbol que, por lo que he visto en la televisión, muy dinámico, muy rápido, físicamente muy fuerte también. Y bueno, me encuentro hoy en esta nueva experiencia, en este nuevo camino que he decidido enfrentar. Y espero que, bueno, que esta experiencia pueda ser lo mejor. Primero también para poder agradecer y para poder, digamos, demostrar al presidente, al técnico, a esta sociedad y a esta ciudad la confianza en el momento de mi contratación. Última pregunta. ¿Algún mensaje para los hinchas del París? El mensaje es el mismo de, bueno, de que he dicho siempre en cada equipo que me ha tocado estar. Que vengo con muchas ganas de, bueno, de darme al máximo a este equipo. De demostrar que quiero ganar siempre y que mi objetivo es siempre el de ganar y el de ganar. Poder darle muchas alegrías junto a mis compañeros, a este nuevo grupo que me toca formar parte. Poder regalar muchas cosas lindas y, bueno, y obtener la mayor parte de esos objetivos que forman parte del proyecto de esta sociedad.